Sí, efectivamente, hoy damos inicio a la segunda edición de la Semana de Internacionalización denominada Miradas y Perspectivas desde las Universidades de la Región. Hemos tratado de visualizar el posicionamiento y las políticas institucionales que en materia de internacionalización las universidades próximas a nuestra universidad y la nuestra lleva adelante a los fines de posibilitar, mostrar no solamente lo que se hace en el área de relaciones internacionales, sino fortaleciendo la vinculación para posibilitar la construcción de una ciudadanía regional. A mí me encanta eso, yo soy muy familia, entonces me siento como que me acogieron, me siento como muy recepcionada en Argentina. Y ese vínculo, ese contacto, ese conjunto con ustedes, nosotros, por nos recepcionar, por estar en todo eso, en todo contacto, para mí es muy importante porque me siento muy bien, me siento feliz, para nosotros es difícil porque estamos lejos de nuestra familia, de nuestra ciudad, entonces tener nuevas amistades, tener esta internacionalización para nosotros es muy importante. Hablo no solo conmigo, pero creo que para todos los brasileños, estudiantes brasileños, también de otros países, acaba siendo un afecto mismo, algo que es una nueva familia, un nuevo amigo, una nueva vida. Gracias. 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 Gracias.